qué tal 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 muy pero muy pero muy buenas tardes bienvenidos a todos a la triple w bienvenidos al taque de la tarde al mejor programa del mundo del espectáculo el programa más desprolijo de todos los tiempos señores se está arrancando con lucas de operador porque porque no sabemos dónde están los operadores y lucas hoy lo vi hoy no perdón hoy lo vi por por propios a ver que lucas está tocando todos los botones claro lucas dejá esa ahí no más quieto no sé si estamos en vivo estamos en vivo si estamos en vivo o no te vives una mano lucas estamos vivos o no estamos vivos estamos vivos es de pelote esto nunca me ha pasado en mis 40 años de carrera nunca me pasó algo similar es una lástima es increíble qué manera de arrancar el dios muy poco serio bueno les pido a todos los que están por ahí que pongan me gusta que se suscriban a el canal de abuelo tv por favor a todos los que están por ahí también nos pueden comentar lo que quieran en nuestro chat de youtube y nos pueden mandar su audio vídeo imagen al 0 9 2 0 9 0 20 0 9 2 0 0 9 0 20 para para poder comunicarse con este programa también nos pueden seguir en instagram y en tiktok en somos la triple w somos la triple w en nuestro instagram y en tiktok nos van a poder estar siguiendo y van a ver todos nuestros clips bueno ha vuelto él está con nosotros el señor santiago gutiérrez el lujo cómo te va lujo bien 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 estoy contento viernes preelecciones este ya está se les terminó el tiempo hay que votar hay que decidir el voto y para eso para decidir el voto es que hicimos este programa hoy especial por las elecciones así que tomen nota vayan pensando qué candidato recordemos que está lucas el idiota lucas me hace reír emocionante a lucas de operador y está tirando todos los sonidos que encuentra por ahí la botonera para el show show del chiste boludo a vernos un gallego cómo va tu día bien 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 8 puntos almorcé acá con la familia bueno este es increíble o sea todo lo que estoy viendo en este momento es asquerosamente horrible realmente productor ponchalo ponchalo y no vas a poder le está pidiendo mucho a luca boludo cómo va a ponchar el piñe que está en la otra silla en la otra punta olvidate qué fachera de qué la robaste al lugar al piñe que eso boludo por favor vamos a tener que contratar una pelota no me queda bárbaro así muy de telos no no entiendo por qué en los reacciones está sentado en la silla del piñe están al revés claro están al revés porque el piñe llegó ahora sí bienvenido piñe cómo te va leandro directamente de brasil qué tal qué tal qué tal cómo estamos todo bien bien no te parece todo increíble lo que está pasando hasta ahora me parece cacho castaña en este momento sí sí me pareció muy chiste pero ahora que vos van a sacar un clip y va a ser hacer una mala experiencia para mí bueno cómo cómo llegaste todo bien todo bien nada muy tranquilo ya esté hoy temprano qué hora no sé hoy hace nada para mí me estoy echando mal esto sabía de él me gusta a ver a ver nunca te pusiste una camisa en tu vida me están criticando la camisa vamos a hacer un programa político vamos a hacer un programa político y el mantel de la nona se trajo se trajo lo que dice lo que dice lo que dice lo que es emocionante perfecto qué feo qué celiandro por favor no puedo no puedo se me regala hermano se me regala me arrancá por el de arriba y después por el de abajo cómo están los reaction bienvenido un placer cómo andamos acá bien robando también operando también al mismo tiempo o sea algo soy multioso para que el productor sigue tirando sonidos está el productor de operador bajale un poco claro bajito hola hola a todas las chiquis hola qué asco a todas las chiquis hola acabas de decir cómo están los reaction acá no plenitóricos y haciendo un poquito de micromilitancia para para todos ustedes así que estoy contento y feliz bien qué haces el salido por favor cuando no los reaction me gustó el de la mordida los hermanos piñerúa ponen la gente como te gusta la bauta de los ruidos de morda te encanta la bauta de los ruidos me parece que está tomando el programa es inviable igual así no puedo es un festival de sonido sí 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 bueno para los rayos cómo estás porque hoy vamos a estar hablando de política el domingo son las elecciones y por eso te trajimos acá para hablar de eso hoy vine a tirar verdades factos y sugerencias a la gente para que voten voten bien qué es un 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 lugar a mí pero pero por qué es un lugar que es un lugar que es un lo que quiere mandar un saludo a alguien a mi amiga y moda ahora y en este momento está bajo los efectos de esta y Kiri nato la mamá un saludo grande ahora tú quién es nato mi amiga es amiga suya nada más no sé paciencia que tiene está con el no está con el esposo estuve a punto estuve a punto de arrancar 11 años bueno 11 años tiene ella no 11 años casada arrancó bajando la política está con nosotros el peluche también que hablar de política hoy también como te va peluche estoy muy contento de que esté en una reacción en la mesa está excitado está como loco y hoy vamos a hablar de vuelta del frente la buena te escuché te miré la rompiste toda la hora me tirotea toda no para que te llevas de la buena digo en general o sea que te gustó de la buena un gran ambiente un gran ambiente la verdad la verdad lo pasé espectacular pleitoico la pasé espectacular hermoso pleitoico es que es sensual bueno estamos todos preparados para hablar de política no el domingo son las elecciones por eso cité esta vez a una mesa más formal por eso le pedí el piñe que venga de camisa de brasil esa camisa no es de brasil no esta camisa fue a brasil a fue la usé pensaba usarla si ganamos para salir a un lado el test de la mujer qué tal y qué tanques la tarde el mejor programa del mundo del espectáculo yo lo que tengo para decir es que no sé si se puede sentando los mayas no pero yo lo que te para decir que a mí no representa a Martín Quiroga por lo que toma de la rica y voy a votar a Martín Quiroga solo porque toma de la rica, ¿no? Si mi mujer, mi mujer, yo lo tomo todos los días, lo voto, por ley. Saludos para el morro, para el huyo, para el productor, coque, coque, coquísmo. Ah, bueno. Basta, basta, Lugo. No, Lugo. Ahí pasaba el audio. Ahí pasaba el espectador. El video ya, creo que van 18 minutos, ya está hinchado a los huevos, ¿eh? Ya está hinchado a los huevos de lo que está haciendo el productor a través de cámara con los autos. Basta, flaco, estoy tratando de su programa. Mirá, 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 mirá. Opa. ¿Y yo? ¿Vos hermosa dónde está ahí, boludo? ¿Y a Juaco qué le pasó? Hay un plan de cinco ahí, productor. No sabemos qué pasó. ¿No sabemos qué pasó a un Juaco? No, no sabemos. Hoy no es el día de Juaco hoy. Ah. Juaco fue despedido. Estás hablando como gran hermano con la voz. Lo encontraron masturbándose en el baño de arriba. Es increíble. Es que no vamos a salir al aire porque no estaba ningún operador. O sea, esa es la idea. Pero Lucas, yo creo que en un gran gesto de Lucas a la bandera, asumiendo un rol que no le pertenece, pero lo está haciendo con su mejor, de la mejor forma y con la mejor cara. Ah, bueno. Claro, todavía le cuesta un poco más. Está en otro rol. Emociona. Ese fue su efecto. Eso fue no reaccion, por la duda. Emociona. Bueno, contame un poco de tu viaje, Leandro. Quiero hablar un poco de tu viaje antes de meternos en lo que va a ser el domingo, que es un día de elecciones. Sí, morro, vamos a hacer un programa normal y cuando venga, que a mí podamos realmente hacer el programa como responde, damos la introducción al programa político. Bueno, muy bien. Lo quiero escuchar, Leandro, porque se fue de viaje. Estuvo en el partido Botafogo-Peñarol. ¿Y puede contarnos un poco cómo lo vivió allá? Contame en tu estadía, todo. No, ya hablamos bastante ayer, pero más en cuanto a estadía, Río. Me desperté odiando Río de Janeiro y ese día Río de Janeiro me compró de vuelta. La mejor ciudad del mundo, quizás. No había tenido el gusto tantas veces, pero... ¿La mejor ciudad del mundo? Pa, boludo, es impresionante. ¿Qué te llama la atención de Río de Janeiro? Las mujeres, morro, las mujeres. ¿Gran nivel? ¿Por qué no te quedaste a pasar bien el sábado? Claro, chingados y poco costosas. Me tendría que haber quedado... Me tendría que haber quedado todo el fin de semana. ¿Viernes sábado o chavo? Viernes sábado, volverme el domingo de noche y me tendría que haber vuelto. Porque aparte la estoy platal en los pasajes y me quedé un día nomás. Pero... Claro, la distribución de Macri, qué chiquito que está el lullo, qué grande que está el peluche, ¿no? El peluche muy adelante, el lullo muy chico. Luca, igual está bien, estás haciendo lo mejor que podés atrás de cámara. Emociona, la verdad emociona. El sub que hay se emociona. Yo no hubiera puesto el Lord Reaction haciendo esto, pero Lord Reaction trabaja de esto aparte. Trabajo de esto. Pero bueno, es más interesante de lo que tenés para decir igual. Sí, igual lo de Lucas es espectacular. Es una 4x4. Es un productor 4x4. Chiquito que está el lullo. Me quedo acá. El lullo de abajo me mata, me mata. Discriminación. Micro discriminación. Tremendo zoom de la nada, boludo. Claro, no le cuento la vuelta. Piñe, contame, me hablabas de las mujeres... A mí deja fijo el 4x4. Ese claro, ese no va, ¿eh? Creo que no es por ahí, ¿no? No, yo tampoco cuento la manera de hacer el programa, Dani. No cuento la llave y yo no cuento la manera de hacer el programa porque mirá lo que es esto, ¿no? Ah, llegó Cámez. Bueno, parece que acaba de llegar a pasar... Llegó el Lord Reaction. Y se festeja. Y se festeja y habla para vos de gran... Ah, no. De boludo. Se escuchó que viene mujer y se puso como loquita. Pero vaya tú, uno de los programas con mujeres el lunes, ¿eh? Yo estoy acostumbrado a trabajar con mujeres. ¿Para cómo estuvo en La Buena? Contame, internas de La Buena. Estuvo espectacular, la verdad. La verdad, no sé... Tengo como 4 o 5 Instagrams de todo el chat. Encontré algunas, las aprecié a seguir y estoy haciendo la táctica. Pero creo que tienen tipo 13 años las que miran en La Buena. Tiene como... Los que voy a chequear. Los que voy a chequear. Tiene 14. No, eso se lo dejo a otra... Hagame mi seguridad. ¿Con Juli Fabulor te cagaste igual? Yo bien para Manta, pero en todo Juli Fabulor te cagaste, fuiste para atrás. Yo tengo mis maneras de chamuyar, ¿viste? Yo puedo hacerlo. Yo puedo hacerlo. Claro, que eso es un poco difícil al principio. No, es que el hombre tiene que ser difícil siempre. Ah, claro. Era por eso. Y después, el chamuyo bien entendido. Pero ella te decía como que te invitaba. La casi hubiera hablado de abrir sobre de ketchup. No tenía mucho. Soy gastronómicamente sofisticado. Ah, es verdad. Eso sí. Yo sinceramente, es como si no estuviera en el programa. Yo me gusta porque no hay ningún plano mío y perfectamente puede hablar de usted. Hoy me la puedo robar. Hoy me la puedo robar perfectamente. Ahí, ahí, ahí. Ah, ahí está. Está Cami, ahora sí. Ahora sí. Apareció Cami. Bueno, gracias a Dios y a Virgen. Ahora sí tenemos operadores. Gracias a Dios. Acaba de llegar Camila y podemos hacer un programa normal. Me decías, pará, hablame de la playa porque yo nunca fui a Río. ¿Qué destacás de Río, de la playa? Realmente una locura. Destaco la caipirinha en cierto punto. ¿Barata, cara? No, cara. ¿Sí? No, cara, pero está. Cuando ya compras cinco me empieza a doler el negocio. ¿Cuánto valía pedirte un vaso de caipirinha en pesos uruguayo? Se regatea mucho, boludo. Oh, me gusta. Y la primera me sentaron y después me hice loco. Después empecé. Ah, un poquitín o menos. No, la primera compré tipo en un puestito ahí, no sé qué. Me salió 13 reales. Es por ocho, ¿no? ¿Cuánto es? ¿Es por ocho? Por ocho o por siete, creo que. Ah, te sentaron mal. Te sentaron mal. Te sentaron mal. Sí, claro. ¿Cómo era el vaso? Me di cuenta en el momento. Igual era un buen vaso, era un vaso, sí. Ah, gracias. No era un vasito, chico. Era un buen vaso. Pero está, después pasaba uno y ya negocié nueve reales. Aparte nueve fue muy ratón. ¿Nueve reales? Sí. Ah, nada. ¿Qué? ¿Nueve reales? ¿Nueve por ocho? Pelo menos cien pesos. Claro, boludo. Ah, nada. ¿Pero cuánto te pensás que salió igual? No, si el otro te salió... Pero hay treinta pesos de diferencia, boludo. ¿Cuánto dijiste el anterior? El primer vaso. ¿Cuánto te salió? No, trece, doce, no me acuerdo. Ah. Trece, catorce. Tenés razón, tenés razón. Pire, pire, pire. ¿A qué van las cuentas? Cuatro por siete, boludo. Sí, el interior, sí, el interior, flaco, respetá. ¿Qué horario metías de playa, piñe? No, pero estuve un solo día en río. ¿Pero qué horario metiste? Me levanté, caminé mucho, me levanté, metí caminata por la rambla. ¡Oh! Bien hablado. Un montón de remeras flamencos, un montón de remeras hotafogos. ¿Pegaba fuerte el sol? Eh, pegaba, pegaba el sol. No se nota. Y otras cosas. ¿No se nota? No se, a ver. Estás... El pecho, el pecho lo tiene todo colorado. Yo ya venía medio bronceadito igual, eh. Se sigue escuchando como un gran aromán, el peluche me da gracia. Estás modo, Julio. Hay que pensar en el camino. En cama solar ahí, ¿no? No, cama solar no, todo natural, lo mío. Ah. No sé, para mí ya venía medio bronceadito igual. Pero espectacular la playa, una locura. El agua, una locura. La mujer, una locura. Y nada, comí un sándwich ahí, en un parador ahí. Bien, la verdad es bien. Buena, buen día. Pos derrota, ¿verdad? Pos derrota. ¿Cuántas camisetas viste de Flamengo? Ah, eso me hizo requemar. ¿Cuántas de Botafogo? ¿Cuál fue el club que más camisetas viste en la playa? Nunca picó Botafogo y ahora salían todos con la Botafogo. Aparte, tremendo cara de voz, todo. Escucha la madre. Homenaje a Sancho Espadilla. Se calentó. Se calentó en serio, ¿eh? Pero había mayoría de Botafogo. No, mayoría de Flamengo siempre. Lo que pasa es que lo de Flamengo es impresionante, boludo. ¿Pero por qué? Boludo, salís arriba de Janeiro a caminar y la cantidad de gente con camisetas de Flamengo creo que no se compara en ningún país del mundo con nada, ¿entendés? No creo que acá haya, ni juntando a los grandes, tanta gente como hay. Bueno, dice que es el club más... Pero aparte, el Brasiliano curte mucho la remera a fútbol también. Lo que pasa es que, claro, vi en un verano eterno, boludo. Boludo, yo hablaba con mi tío que estaba con él. Estaban ahí, era octubre, un día laboral, un juegue normal y tenían la playa de Copacabana, tipo, a una cuadra hasta acá. Son felices, boludo. Son felices, hermano, arrancan arriba y encima juegan barro al fútbol y encima gastan 90 millones 3-0, la concha puta de su madre. Son superiores los brasileros. Los odio, los odio. ¿Por qué decís que son superiores? Y por lo que tienen playa, verano todo el año. Ah, verano todo el año es clave. Ah, eso es la mayoría. Carotiñas. Decir, bueno, está. ¿Qué capas un poco obsesionado con el tema? Yo atrevese a ir a la remercase. La capirina también. También. Muy lindas mujeres. Tengo dos horas libres y digo, está, me voy un rato para la playa. Chao, me tiro, vuelvo y para casa y chao. Vos en invierno acá te encerrás en tu casa porque no tenés nada para hacer. Allá hace calor y tenés la playa a dos cuadras. A dos cuadras no, supongo que hay gente que la tiene un poco más lejos, pero... Sí, no, pero igual, boludo, la tenés ahí nomás. Y aparte es Copacabana, no es que... No, no, claro, no. Una playa de la concha, la verdad. Con el mayor respeto no es la Ramírez. Yo la respeto a la Ramírez igual, pero no es la Ramírez, es Copacabana. Norreaction, ¿usted fue a Río de Janeiro alguna vez? A la calle Brasil, a Avenida Brasil, pero nunca fui a Río. La verdad, tengo un debe. Estaría buenísimo, porque debe haber una forma de tomar Daiquiri, Daiquiri, caipirinha, en medio de Ipanema, arriba del samba... Daiquiri medio de puto, ¿no? Perdón, se tiene que llamar un poco, Leandro, ustedes. Estamos en un mundo desconstruido. Sí, claro, tiene razón. Hoy todo es muy desvirtuoso, las cosas. ¿Desvirtuoso? Sí, sí. No, hay que tomar... En el brasilario se ve que es feliz y tomar alcohol. Sí. ¿Qué le envidia a Brasil? Si te tiene que poner a pensar, ¿qué envidia a ustedes? Las garotas son todas divinas. ¿Viste, Anita? Es una cantante hermosa. ¿Perdón? Anita, la cantante brasileña, ¿viste? Menos mal. Tremenda cantante, ¿no? Estamos todos al culo. Tremenda cantante, ¿le gustas? ¿Pero qué, le gustan las canciones? Bueno, sí, a ver, estamos hablando de las canciones, ¿no? Sí, sí, ¿no? Por ejemplo, está más... Ah, bueno. No, sí que nos gusta el culo, pero no nos gustan las canciones, ¿no? Anita se la mató a Rajaeta. ¿Perdón? ¿Qué? ¿Qué? No me quedó claro el concepto. Ah, patria, Jojean. Pero pará, Jojean de Rajaeta. ¿En serio igual? Se la mató. Pero aparte, lo que era impresionante es que era corte culebrón de noticias en Río Janeiro, ¿sacás? Yo no lo mentiré nunca. Te pasaste la vida. Si sos de Rajaeta, te pasaste la vida. Te diste vuelta a la vida. Sos el rey de Rajaeta y estás matando a Anita. Ugarotu Tulpana. Está llorando a Anita para ustedes, que les gusta a Anita. Muchas gracias. Qué buen tema, qué buenos temas. ¿Qué canción les gusta a Anita? ¿Esta? Sí, cualquiera. No me diga que se va a bailar a Anita, usted, no, no. Hoy tengo... Hoy estoy para meter a Anita. ¿Perdón? ¿Pero esta Anita? Sí, claro. ¿Dónde vayan? Me gustaría verlo tirándose al piso, usted. ¿Qué hace? Hay que hacer la invitación. Este se mató a Paz con ese video, porque tiene muy claro movimiento. Tiene muy claro movimiento en los reacciones. La mano más rápida de América. La mano más rápida de América. Bueno, tremendo. ¿Por qué suena al productor? Digo, al comienzo más hermoso, pletórico, emociona. Che, pero bien. Vamos a ver el zoom. Le gusta a Anita a los reacciones. ¿Alguna cantante más? ¿Algo más de Brasil que le guste? Que estamos hablando justo de Brasil, la temática. Y me gusta mucho la camiseta de Gremio, ¿viste? Porque jugó Luis Horto Suárez Díaz, ahí, el mejor jugador de la historia. Así que me encanta lo que es Brasil, sobre todo Gremio. El lugo. El lugo, también, es verdad. ¿Vin a tirar factos hoy? Vino a tirar verdades. Acta factos. Vino a tirar verdades, cosas absolutas. Y incentivar y manipular a la sociedad. Que voten bien, por favor. Voten bien. Voten bien. Señoras y señores. Es momento de meternos. Tenemos barrida. Señoras y señores, a ver. Se viene otro programa. Un programa diferente con una mesa de opinión tremenda. ¿Tenemos barrida? Tenemos barrida. A ver. Atención, ¿eh? Perdón. Perdón, piñe. Perdón, piñe. Perdón, piñe. Bueno, la verdad bastante precario, ¿no? Pero hicimos lo que pudimos Señores, vamos a hablar de lo que seguí en el fin de semana ¿Le gustó la barría o no? Estuvo bueno, estuvo bueno, felicito Lo que no te digo es que ya estaba Blanca Rodríguez Ya no está más Blanca Rodríguez Creo que no está más, ¿no? Creo, eso dicen, creo A no ser que estén inquiriendo decir algo Tienen mucho latillo del eso dicen Eso lo saqué del presidente de la república En uno de esos cortes, esas entrevistas que tienen Eso dicen Eso dicen Bueno, este domingo son las elecciones Y en Surrayado, perdón Surrayado, con W al final ¿Eso es el nombre del programa ahora? Fuera de la Cocu Army El programa, bueno La Cocu Army Ese es el nuevo programa que va a salir el lunes Tenemos todo el análisis La polémica Suena sanaje Y las encuestas más exclusivas ¿Tenemos encuestas también? Ah, no, me muero A ver, a ver Los canales Las radios Los diarios No pueden hablar de política Pero nosotros son No somos radio Ni TV Que la chupen Eso es lo que me pone acá ¿Señores? Hicimos nuestra propia encuesta, morro Fuimos por la calle Y reclutamos muchos votos Hoy en la Triple W Vamos a tener resultados Anticipados de las elecciones ¿A boca de urna? A boca de urna ¿Qué viene a ser a boca de urna? Perdón, porque lo dije por decir Porque ahí es una urna y ahí hay bocas Perfecto A boca de urna entonces Vamos a tener Algunos resultados, ¿no? Vamos a tener los resultados anticipados Esto es boca Esto es boca Ah, no Ahí está A boca de urna A boca de urna, perfecto Ahí está el piñe tratando de ¿Hay que sacar a la boca? La boca y no ¿Dónde está el chafé? Al final del programa Al final del programa Estamos haciendo lo que vamos a hacer al final Bien Bueno Eh, como le dijimos Los canales no pueden hablar de esto ¿Qué hace? Ay, que me sale Los canales no pueden hablar de esto Las radios tampoco, productor, ¿no? Los diarios tampoco ¿Ya estamos en veda? Sí Desde ayer ¿Dónde se puede hablar de esto? ¿Estás jugando con la democracia? ¿Estás jugando con la democracia? ¿Qué hace el tipo, boludo? Eh, yo le iba a preguntar Voy a arrancar por No Reaction ¿Está bien? Sí Ya Capaz que claro Ya Anita creo que ya no va más Porque si no No Reaction pierde valor Cambia la bola de esperanza No sé ¿Perdón? ¿Perdón que quiere? Capaz que alguna La bola de esperanza O algo así Pero No Reaction La política más linda del país ¿Cuál es? Muy buena pregunta Creo que estoy entre Blanca Rodríguez o Canaria Naconce Pero qué milf Qué público más maduro No hay ninguna más Es que están preparadas para gobernar Atención, eh Atención Suena un tema de foto Le rotiza eso Quiere que lo gobierne Y sí, viste A ver Las cámaras van con él Te gana por hacer juego, ¿no? Emociona Se emocionó, eh Pará, pará Que se emocionó el Reaction, eh Estoy emocionado En dos días volvemos En dos días volvemos Hay que ahorrarse un mes Hay que ahorrarse un mes, gente Hay que ahorrarse Para evitar la segunda vuelta Hay que votar Hay que votar ¿Eh? Atención, atención ¿Vos? Le cuento algo Perdón, perdón Bajame todo Bajame todo Es un idiota, boludo Es un idiota Por favor En el programa que estamos hablando De las elecciones Que vamos a ir a votar el domingo El imbécil de Leandro Piñerúa Un voto o menos Un tema de la mesa Que es increíble Que lo venga a traer ahora, ¿no? ¿Qué? ¿Es un momento Peñarol? Sí ¿Cómo? Mi credencial La credencial de Leandro Piñerúa Quedó en el Lilton Santos En el estadio Botafogo, boludo ¿Para qué lo llevaste? Sin querer, boludo Pasa que fui a buscarla Y la metí en la billetera Y no me di cuenta Que la había metido en la billetera Y en un momento Por suerte había sacado Por suerte había sacado La cédula y la tarjeta Para operar cerveza, ¿verdad? En el estadio Me pedían la cédula Y no sé de qué Y la había dejado La cédula y la tarjeta Tipo acá En la junta del celular Donde tengo a ese momento Dos reais Y en un momento Estaba un encomiendo De la policía Así no sé qué Corría, no sé qué Se me cae el bolsillo En la billetera Y el celular Y el celular lo veo Lo manoteo así Lo agarro Y la billetera No la hay nunca más Y dije Pensé que tenía solo la billetera Y dije, bueno, fue Cuando llegué a Montevideo Pero, boludo Es raro que andes Con la credencial Lucio, vos no andás Con la credencial Estuve pésimo Yo además te digo No sé ni dónde la tengo Estuve pésimo Pero yo tenía tanto trauma Con perderla Con perderla Que dije, la meto para la billetera Y después me di cuenta Y claro, que la billetera Llega arriba Pero la credencial La tenés que tener Me imagino que el valor Reagio no tiene la credencial Guardá en un cajón Guardá en un cajón El reagio no tiene la credencial Si vos no tiene la opinión Porque él usa siempre La credencial todo el año Yo la tengo acá La uso todo el año ¿Perdón? La uso todo el año Es increíble Haz la foto Pero es medio arriesgado La credencial Si la usaba una vez al año ¿Y ese quién es Que está la foto? ¿Pero para qué lo usa todo el año, Nico? ¿No entendí? Porque soy imbécil Es verdad O sea, no entiendo la lógica Pero vamos a abrir Vamos, vamos Sí, o sea, no necesito Porque soy bajo Porque tengo problemas mentales Para tener Tengo que guardar una credencial Y se usa para cada cinco años Santiago pone Todo el día hay perra de billetera Mentira, nunca uso billetera No uso billetera Empezó a usar billetera Para guardar la credencial Y la perdí Es un idiota Menos mal que no tenía cédula Lo pienso constantemente igual Menos mal que había sacado la cédula Gracias a Dios Me gusta mucho el alcohol No sé Dijiste muchas cosas Creo que no me quedo creado Sobre todo el alcohol Bueno, esta es la previa De las elecciones Quiero empezar a preguntar Porque obviamente Cada uno ya De a poco Va definiendo su voto Pelucho ¿Usted tiene definido su voto Para el domingo? Clarísimo ¿Sí? Está clarísimo que volvemos Sí ¿No? Sí, no sé Me pregunta usted Capaz que A mí ¿Qué va a contar? No sé ¿A quién se refiere? Frente Amplio Puede ser el Partido Colorado Que puede volver al gobierno ¿No? ¿El comité a base de Rivera? ¿Qué es eso? Yo tengo data de periodista deportivo Tiene data el piñe Parece que Oscar Velo está Manini Oscar Velo Oscar Velo está haciendo campaña política para Manini ¿Sí? ¿Sí? No sabía No tenía Datazo Pide que vuelan los milícolos El desarrollamiento nocturno Sebastián Giovanni Entrevistó a Loro Delgado Esta semana ¿Y? Yo escuché a Oscar Velo Decí que hay que matar a todos los negros Oscar Velo ¿Dijo eso? No sé Lo dijo Lo dijo Lo dijo Lo dijo Lo dijo ¿Qué traído? ¿Estás chequeado en serio? ¿Dijo eso? Comprobado ¿Qué mala persona? Tremendo ¿Cómo sigue la música de fondo? Hay algo raro acá Hay basuros manos por ahí luego ¿Productor? ¿Usted ya tiene definido su voto? No, no No tengo definido ¿Cómo vive esta instancia previa? ¿Usted que está trabajando en política también? Porque tiene un programa político de mañana Sí Mucha adrenalina morro Porque son jornadas muy especiales Viver a la democracia Porque la posibilidad La gente tiene la posibilidad De incidir En nuestra sociedad Eso es un día mágico Realmente Yo no tengo todavía decidido mi voto Y creo que no lo voy a decidir El fin de semana Voy a terminar votando Dentro del cuarto oscuro Si voy a definirlo Como un jugador de fútbol ¿A quién votarías? Según la pierna hábil La pierna hábil Que priorice Un chino recoba O un Diego Forlán ¿Qué puede ser? Qué difícil la pregunta No tengo definido el voto todavía No, reaction No, no tiene definido A mí me mató Yo tenía un voto muy definido Y la ruta de peñal me mató Ya lo comenté ayer creo Sí, lo comentaste Pero no te puede basar En la ruta de peñal Para votar o no A mí me dijeron Los mejores 5 años de mi vida Y si peñales salían a América Ahí van a ser los mejores 5 años de mi vida Es una gracia Che, piñe ¿Vos cómo vivís los días Prueba de las elecciones? Tranquilo Te chupas 3 huevos O lo vivís de manera Es tan particular Ayer tipo la primera que voto Como que hay algo Te vas a sacar la foto Metiendo el sobre ¿No? A mí lo tenés la sed Sí Vas a entender Que con alguien paso Voy Matías Claro Pero no votaba Ni en un lugar Ah, ¿no? Matías está registrado En otro municipio que yo A él estuvo bien igual Él está registrado en el CH Que es donde vivimos toda la vida Y yo te he registrado En donde vivimos ahora Para morro Perdón que me distrae ¿Puedo interrumpir para dar un mensaje serio? Va a dar un mensaje serio El productor Que es la primera vez De la historia Para que lo des vos Porque ahí tenemos 3.500 likes Otra vez Otra vez Que no hagan más Bueno, agradecerle a la gente Que está acompañando ¿Verdad? El programa No, pero no lo hagan más Porque ya nos dijeron del canal Que no se puede hacer No, no hagan bots Están pudiendo ¿Eh? Poden, pueden Están pudiendo O sea, se puede hacer No está bueno que lo hagan No lo hagan Porque el canal ¿Cómo es el tema? Le hace mal al algoritmo Le hace mal al algoritmo Exacto Daniela Corleto anda por ahí, ¿no? Daniela Corleto Están pudiendo me gusta de nuevo No Digan lo que pasa Daniela Corleto tengo un momento de 4.000 Me gusta Sanabuano TV El récord histórico Ni cuando vino Pautimacia Vino yo y está Vino Norradio No, en serio Pará, pará Se enojó Daniela Se enojó Se enojó Pará Es un robot, boludo Tranquila, Daniela, calma Daniela, calma Nos estás saboteando Primero, yo te decía algo Primero, calmate No, no Daniela, calmate Estás en nuestro programa, nunca Pará un poquito Hablá más suave Porque la gente La democracia nos está saboteando Problemas tenemos todos Pero ahora no me escucho Ahora te estamos escuchando bien Más tranquila Estás hablando a 4.300 me gusta Dale Ah, pará Estás escuchando ahora, eh Bueno, empiezo de nuevo Va a empezar de nuevo, Daniela Que me pongo mala, en serio Estoy enojada No hagan más eso Porque nos afecta Y van a empezar a decir Que compramos cosas Son de Magnolio Sí, por eso No hagan bots No, en serio No estoy seria Pero de verdad estoy mala ¿Está? Se notó recién Cuando habló, eh En principio No, fuera de jugada No rompan más las pelotas Chau Tienes razón, Daniela Correto Mira, Daniela Correto comenta esto Subieron 400 mutas más No pongan No voten más, por favor No voten más No, no pongan No compren bots, por favor ¿Qué estamos hablando? Dale, por favor, en serio Ah, que Daniela Perdón Porque subió No sean pelotudos, en serio Estoy re caliente Claro Subió 5.000 ¿Vos crees que lo vas a hacer? No, igual lo digo en serio Estoy enojada Está enojada Pero digan algo a ustedes Porque a mí les chupa un huevo Lo que digo yo ¿Te pensás que si les digo yo No van a comprar más bots todavía? Yo les digo no pongan bots Pará, pará Pará, pará El piñe en serio Atención Al piñe de la bola Dale, ponete en serio Boludo, en serio Ahora sí Me pongo a llorar si no Se va a poner a llorar Daniela Correto, dale Queridos representados Nos cancela la comida a fin de año Claro, boludo No, para mí lo que yo soy Es cancelar la comida Si no, si no van a comprar bots Hay que gastar algo mía Hay que hacer algo para que no Es fuerte Pero hay que hacer algo para que no compren más, boludo Igual es mi chupo un huevo Saben que Saben que No digas eso Eso anula todo lo que dijiste Claro, tenés razón No, no, no van a votar Tenés razón Pará Pará, otra persona Para otra persona que se lo diga No, porque Dale El luyo Serio, el luyo A la gente Gaste la plata en otra cosa Manga y idiota Claro, ese es el tema ¿Qué estabas dando plata En un numerito De likes Bajerazo Sigo creciendo Pará, no reaccion entonces Pará, no reaccion A ver, la plata que gastan En los bots Pueden gastarlos en drogas O en alcohol Pero No lo hagan Porque Saben que pasa Se juega Se juega el trabajo De varias personas Y pueden quedar despedidos de acá O sea Así que No hagan boteros Manga de chupabergas Se enojó mucho Ahí está Se enojó Hay que alegría A ver como crecen Ahí está Es verdad Yo me quedo re Porque es un momento serio Pero Pará Se fue la boca Se fue la boca Es que es la verdad A ver, peluche Peluche le va a decir a la gente Por favor, no compre likes No, que gasten la plata En prostitución En boliche En otra cosa No, no en estas boludez ¿Entendés? Es increíble Bien, exacto Bien, como corresponde Hay algo que ustedes Igual están compartiendo Entre todos Que es comprar cosas En lugares Que yo no sé Si pagaría, ¿no? Y porque estamos En veda electoral No se puede comprar alcohol Entonces hay que ir por otro lado Ah, está bien, está bien Bueno, no pongas más Me gusta En serio No, no No hagan bots No, igual esto creo que es peor Hacer esto Claro, claro Claro, verdad Pero por eso, no sé Es como que el idiota Que está con la tarjeta de crédito Mirá como los ojos Mirá como los ojos Habrá que ver quién lo hace Ahí Delitos informáticos Bueno, entonces ignoremos Ni siquiera digamos nada ¿Está? Ah, nos quedamos callados Acá no Nos quedamos callados, señores Hasta acá llegamos Minuto de silencio Minuto de silencio Por la pregunta que pusieron Ya se siente Ya se siente Ya se siente Ya se siente Ya mando Tu presidencia Me cae en silencio Te digo Bueno Ya tiene la lista definida Norreger, ¿no? De la que está mostrando Desde hoy Sí, sí Hay que ir por un cambio De frente acá Así que olvidate Así que sí Norreger, ¿usted cómo vive Estos días previos A las elecciones del domingo? La verdad Con mucha emoción La verdad Con mucha alegría Fetejando a la democracia Y la verdad Estoy contento Porque estamos viendo Cómo puede cambiar El signo de un gobierno De otra vez Y también, ¿viste? La alegría de la gente Por, no sé Por el acto de la democracia El acto cívico Y cuando terminan A las ocho y media De la noche Ahí ya van a estar Todos locos Y todos los periodistas Ahí estarán diciendo Bueno Anunciamos los ganadores Y que ojalá Como viste Como es A las 20.31 Ya mando a Orsip Nuevo presidente de los uruguayos ¿Puedo dejar de hacer Tanta campaña de Frente Amplio? Pará, pero vos pensás Fuera de joda Esto te lo voy a decir Fuera de joda Vos pensás un plazo político ¿Vos creés que este fin de semana Por ejemplo Puede haber Ya un ganador? ¿No? Es que en este tiempo De recortes Hay que ahorrarse un mes ¿No? En las elecciones Me parece, ¿no? Creo que es una buena manera De decirlo, ¿no? No sé ¿Usted cree que Puede haber un ganador El domingo? Eh, como viste Las encuestas Viste, las encuestas Siempre son mentirosas Para hablar de Alejo igual, ¿no? Sí, sí, sí ¿Cuántos eran? ¿Me puedes repasar las encuestas Productor, por favor, más o menos? Podemos, si quieren Ir preparando Vamos a ver todas las encuestas Vos, pa, me gusta esto ¿Puedo hacer punta de ignorante? Sí ¿Cuánto hay que tener Para... Tipo, si lo... Ponen el color blanco del Frente ¿Cuánto necesitan llegar Para tener mayoría parlamentaria? O se subrense al Frente Si consigue alguno Para tener... Porque hay varias posibilidades Puede ser que el Frente Amplio Tenga mayoría parlamentaria Solo en senadores O puede ser que tengan los dos O puede ser que no tengan ninguno Y que nadie tenga la mayoría parlamentaria Para tener mayoría parlamentaria En el Senado Con un 45 estaría Y depende también De lo que pasa en el balotage Para tener mayoría parlamentaria En diputados Es muy complicado Pero quizás calcular también Como le va a los partidos más chicos Pero con un 47 largo Estaría con mayoría parlamentaria En las dos cámaras Eso pasó con Tabaré Vázquez, ¿no? Con todo El Frente siempre tuvo ¿Siempre? En 2014 pasó eso En 2014 yo recuerdo En la última creo que no tuvo en diputados Pero tenía en el Senado A mí en 2015 no tuvo No tenían diputados, me parece O sea, tenían en el Senado No, creo que sí Creo que sí Pero no sé Capaz que no hay que hablar Con tanto con supuesto Porque somos ignorantes, morro Ante todo somos ignorantes Exactamente Tenemos las encuestas, morro Tenemos encuestas de la mano De nuestra gran operadora Que mira que la estamos volviendo loca A ver ¿Esto qué es? ¿Esto es opción? Esto es opción, morro ¿Cómo me gustó? ¡No! ¡No ganaba Ojeda! Está igual Concha de la madre Siempre mierda Se cifraban los bíceps Se enojó el piñe, ¿eh? ¿Qué semana de mierda Que estoy teniendo, hermano? La concha de la madre ¿Para vos ganaba Ojeda? No te me quedes, Andrés Por favor, no te me quedes, Andrés ¿No te me quedes, Andrés? Dale, Salle Dale, Salle Aumentá, aumentá ahí Salle, dale ¿Salle? El doctor Le mando un seguro grande Bueno, acá La encuesta de Escuchá, a ver Y dice que hay que tener Confianza Siempre sale el sol Para ir para la China Perdón ¿Va a ir a la China o no? Hoy ya tengo joda Ya por favor ¿Qué tenés? Sonata Fest Botánica Sala ¿En dónde es? En Botánica Sala Esa es la zorra Es una ramera A la pantalla En este momento Que va a participar también De todo esto que estamos viendo ¡Danubio, Danubio! Poneme de nuevo la pantalla Ahí está Opción dice que 45% tiene el Frente Amplio 24% tiene el Partido Nacional Y 16% El Partido Colorado, ¿no? Cabildo abierto 4% 4% Y bueno, después Salle 4% Mieres 1% Y el resto está 2% Mieres tiene 1% Pobre palito Récord histórico Del Partido Independiente ¿Cuántos votantes tenés que ser? Pero Mieres Nos metía como 10 antes Mieres cuánto metía En las anteriores elecciones Pero No, Mieres en las anteriores No llegó a senador Por ejemplo En realidad está teniendo más O sea Según algunas ejecutas Estaría teniendo más votos De lo que tuvieron las elecciones pasadas Pero en 2014 No metió como 10 En 2014 llegó a senador O sea Metió Metió más de un 3% Aproximadamente ¿Cuántos votos son 1%? ¿Son los que tiene palito? Eh, no O sea, me estás matando Pero son arriba de 25.000 votos Ah Qué poco igual Igual pensar 25.000 Pero solamente Votas es un viaje Son una banda pero ¿Una tribuna de estadio setenario? 25.000 personas ¿Una tribuna de estadio setenario? Y presas Aprox Aprox Muy en general Muy en general Porque hay que tener en cuenta también Cuántas personas votan Presas arriba de 25.000 votos O alrededor de 30 Para ser diputado Y arriba de 75 Aproximadamente Para llegar a un senador Ah En general No sé exacto Le aviso a José Pedro Está todo bien Vamos arriba José Pedro Bueno De factum 45.5 Frente Amplio 25.1 El Partido Nacional 15 El Partido Colorado Son factums ¿Perdón? No quiero repetirlo Me gustó igual Inquebrantables ¿No? Inquebrantables ¿No? Ah sí Un factum inquebrantable Bueno También Ahí te da Un poco más El Frente Amplio Nos quedamos Corazón azul Corazón blanco Corazón azul Corazón blanco ¿Nos quedamos? ¿Cerros será? No sé Se quedan en primera O se quedan en Brasil Porque ahí está en Brasil todavía ¿No? No está en Argentina Ah ya está en Argentina Ah capaz por eso nos quedamos Con los corazones Me gustaría saber Qué lectura hace No Reaction Sobre el descenso De Cabildo Abierto Que en esta legislatura Tiene tres senadores Y en base a estos números Estaría llegando Solamente a un senador Cabildo Abierto O sea me gustaría saber Qué lectura hace de esto No Reaction La verdad recontento Porque un partido Que fomenta la dictadura Me parece que Tiene que Irse a la mierda Es menos realmente Tiene que irse a la mierda Obviamente Y que obviamente Felizmente Porque de a poco Manini No va a ser senador Y va a quedar preso Yo te diría que es menos Capaz un poquito menos Te respeto Te respeto todas las opiniones Yo creo que es un poco menos A mí que Manini Es un excelente trabajador Creo que no Hizo milagro La fuerza armada No es pocheza a mí Capaz le puedo preguntar En un Reaction Qué opinas sobre el crecimiento De Andrés Ojeda Tengo que mirar por ejemplo Lo que fue su campaña publicitaria Te parece que fue Y en los últimos dos meses Subió como 15 kilos Y tan volumen Claro Qué opinas Eso dicen Eso dicen Y además Muy bueno por el crecimiento Por el público hindú Que tiene Ojeda Así que Tiene mucho votante La colectividad uruguaya Hay mucha oposición Me gusta Son los que juegan Cricket ahí Al lado de Charrua Viste Los fines de semana Son los que votan Ojeda ¿Esos son los que votan Ojeda? Mirá Tiene información Apuesta la admiración Se ve Andresito ¿Está bien? Hay que velar por todos Los ciudadanos Que vivan Está callado ¿Usted está analizando Todo lo que está pasando acá? ¿Qué pasa? Todo con ojos De Analista ¿De qué? Perdón Si pierde el Frente Amplio Van a sacar la marihuana legal Porque si es así Yo voto al Frente Amplio Hay muchas chances Leandro me acaba de decir En el No Reaction Una fuente confiable De que si no ganan El Frente Amplio Sacan la marihuana Qué encrucijada para mí Porque yo por un lado Estoy recontra de acuerdo Con esa parte De los allanamientos nocturnos Y matar a todos los negros Pero por otra parte Me regusta la marihuana Y entonces no sé Le dijiste mucho menos Al No Reaction Y mirá la atrocidad Que acabas de decir No me creo que era El concepto de una atrocidad Es mi postura política Soy una balanza Marihuana Este gobierno subió El porcentaje de THC ¿No? Perdón Este gobierno subió El porcentaje de THC Pero subió De manera notable Considerable Hay que agradecerle Muchísimas gracias La Calle Paul La Calle Paul La Calle Paul La Calle Paul Yo no dice No Reaction Yo no Yo no Como Ramón Díaz Yo no Hoy voy a Hoy voy a tu casa Luz Mila ¿Qué dice Luz Mila? ¿Piñez Salís hoy? Sí No No, pará ¿Te está chabullando Una persona que escucha el programa? Ankara Messi Por adejo Chabar Genio Fue uno del Mundial No te pongas buitre Ya no te digas Con ir a cerro No te pongas buitre ¿Qué pasó con ir a cerro? Es que hoy voy a estar con cuarentona O sea, quedate tranquilo No hay problema Mirf ¿Te gustan las más grandes? ¿Te gustan las mayores? Como dice la canción Y empecé a chamujar Viste Aislarte el chamujo Viene bien entendido Para todas las edades Igual a una cuarentona Es difícil Acercárseles Y que Yo tengo mucha labia Viste Yo tengo forma Yo tengo estrategia Plan A, plan B Plan C, plan Z ¿Puedo pasar un poco La política y preguntar eso? A ver Tapa así Situación Maximiliano Esteves Es una cuarentona Es una mil Una mil Con un buen par de gomas Bien armadita Prolija Bien con un buen cuidadita De nacional, ¿no? Quizá me da toquetear Un poco de botox Para que no se nos te las arruga Bien De nacional como vos No te vas a frenar con pomelo Te vas a frenar con coca Como tú estás vos ¿Cómo que me respondes? Estás en el agua correcta de la vida ¿Qué le dice No Reaction A Maximiliano Esteves? ¿Cómo empieza la evolución? A ver si hay música erótica Chabuyame 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 Yo te respondo Como una cuarentona Hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Encontré El Castillo del Amor No podés dudar Bájame todo No podés dudar Déjame Me acaba de decir Hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Y no me dejaste ni responder, boludo A ver, a ver Claro Ahora sí ponemos música A ver, ponemos ahí Estamos en la Zanatta Fest ¿Verdad? Sí Aguíme al cumbia nena Ahí un poco de cuarteto Eso no se dice allá Eso está fue en la contextura Hola Che, vamos a bailar Che, está buena la música, ¿no? Sí, está linda ¿Querés bailar conmigo? Vamos a tirar unos cuartetazos Pará, ¿cómo te llamás? Nicolás El Rey de la Patria ¿El Rey de la Patria? Porque yo ¿Por qué se llama así El Rey de la Patria? Sí, porque yo Frecuendo las noches Y me dicen varias veces Que bailo muy bien El mejor bailarín de la noche Sobre todo en la Zanatta Fest Voy gratis siempre así Gracias a esos bailes ¿Conseguís frizz? Perdón, yo soy la mía Te puedo conseguir una VIP Ah, ¿y no conseguís frizz? Dale, te puedo conseguir VIP Ah, y volví a re lindo No, no sé Ay, a mí es re lindo, a mí Venís sola, venís sola, amor Estoy conmigo Ah, perdón Pará, ¿estás tomando algo? Estoy tomando Una buena cerveza Una bebida espirituosa Para ir tranqui Porque, viste Para empezar a bailar Hay que meterse Un poquito más adientrado En la noche La noche joven Yo sé que Tengo muchas ganas De tomar algo Vamos por un Farnet Con coca Común Y mucho hielo Te puse una cosa Muy específica Demasiado en los detalles Capaz que tipo Vas a decir Le hago por un Farnet Y en la barba Venga uno Que pides acá Yo te digo Porque capaz que Si no perdés mucho tiempo Porque capaz de ponerle Que esa te rechaza Ya, gástate 15 minutos ¿Sabés lo que pasa? Y la persona te gata 15 minutos más Se te va a ir a la noche ¿Sabés lo que pasa? La mujer siempre Mira los detalles Es verdad, es verdad, es verdad Tienes razón Tienes razón Tiro factos Ah, sí, sí Yo no te interrumpo más Sí, perdón, perdón Si te interrumpió Ahí va Vamos a tomar un Farnet Y vas a tener La mejor noche de tu vida ¿A qué te referís Con la mejor noche de mi vida? Vamos a bailar Vamos a estar abrazados Y vas a quederme Y al día siguiente Vamos a juntarnos A tomar una chila En una cervecería Del centro de Montevideo ¿Qué pasa en el medio Entre que bailan y están abrazados? ¿Qué pasa? Ah, eso ya tú sabes Viste, hay que ir preparados Ya tú sabes De nada puertorriqueño Me mata, amor Hay que ir preparados Amigos, amigos No te dejó responder nada Mejor ni hablar Sí, sí O sea, lo obligaste Me vas a querer Le dijiste Sí, sí Me vas a querer Para, capaz que él lo quiere Me vas a querer Me vas a querer Me vas a querer Perdóname Nos acabamos de conocer Hace dos minutos Y ya me estás queriendo Invitar a pasar la noche contigo Porque va a ser La mejor noche De varias de tu vida Oh Ajá La mejor de varias Porque no Yo te voy a decir una cosa Yo no estoy acostumbrada A la primera noche ya Irme con alguien Ajá Ajá ¿Qué le pasa? No, lo sé Si no me vas a prestar atención Hay cosas que me molestan De los hombres Dejame hablar a mí Ahora dejame hablar a mí Ahora dejame hablar a mí Hay cosas que me molestan De los hombres Yo te respeto Sí Y si hay algo que me molesta Es que no me presten atención ¿Sabes lo que pasa? Que yo tengo mucho trabajo Yo soy empresario ¿Empresario? No puede mentir Yo soy empresario Tengo muchos contactos Hablo con gente ¿Empresario de qué? ¿De qué rubro? ¿De qué rubro? Rubro audiovisual Soy empresario audiovisual ¿Vos sos Eduardo Corleto? Me muero Soy Eduardo Corleto ¿Cómo andato bien? Ahora venía y decía ¿Quién sos? Me venía y venía Algunos están pidiendo Silla fija Para los Reactions Otro pide que cortemos esto ya Por favor No hay punto medio Demasiada bajada de línea Gracias Gracias Muchas gracias La verdad No sé ¿Vos cómo lo viste Lujo? Bien Un poco dubita Tío no te escuchó No te escuchó nunca Un monólogo de 5 minutos No te escuchó Te estoy quedando No te pierdes la conversación Nico Tenés que dar más pie La conversación Claro Es un día de vuelta ¿El Lucho tiene mucha noche Igual que yo? Pará Decile vos Te está obligando a irte con él Y capaz que vos no querés Te está yendo mucho claro Vas muy rápido Capaz que es un poco más lento Es que yo no tengo tiempo para las cosas Yo el amor propio siempre hay que priorizar siempre Y hay que buscar la manera para tener la felicidad absoluta Pará porque ni siquiera le preguntaste el nombre ¿Cómo te llamás? ¿Santiaga Morra Estevez? Me llamo Camila ¿Por qué me llamaría Santiago? Pelotudo Camila Como la banda mexicana Camila Miente Ah no, eso no era la canción ¿no? Bueno, muchas gracias Besame Ah, por favor andate Vos sabés que te viene de baño Amiga, amiga Vamos al baño Ese es estúpido este Vamos al baño ¿Sabés quién están echando, Rautio? ¿Quién está? Lorena ¿Cómo andas, Lorena? ¿Todo bien? Que pone por favor no Por favor no quiero verte más chamo Yo soy de mujer porque se pone triste dice Eh, perdón Lorena Mis disculpas Suelto tuyo Oh ¿Y por qué cuando estabas enfrente de Nid del Cerro Juli Fabolori Sí, de verdad Domi Castro Yanni Borrego Te olvidaste Dijiste no la conozco ¿Qué pasó ahí? ¿Fue un desdice? Estabas con los efectos de las bebidas espirituosas Si no habías tomado nada ¿No, Reaction? ¿Mentira? Digámoslo ¿Eh? Estoy tranquilo Camila, ¿cómo le está pasando Operando esto que está escuchando? Yo me imagino O sea, yo me imagino Están operando esto Y escuchando de fondo Todo lo que está diciendo En Reaction Debe ser terrible ¿Sabes que después no vengo nunca más bueno? Así que con esto Morro Tenemos otro invitado aparte Tenemos otro invitado ¿Está Santería por ahí? Santería, ¿cómo le va? Bienvenido, un placer, ¿eh? Estoy espectacular La verdad estoy disfrutando Mejor momento Mejor imposible ¿Escucharon Reaction chabullándome? Escuché, escuché Hace un ratito estoy acá Me parece un cambio más, ¿eh? Hay que bajar un poquito Claro, va como muy rápido ¿No? Sí, sí Hay que bajar y subir al mismo tiempo Porque tiene que bajar en la intensidad Y subir Y aceleramos pasos Claro Bueno, ya estamos Tomando Fernández ¿Qué pasa? Vamos, vamos, dale Vamos Pero a mí no me preguntó ni mi nombre Y ya me invitó a pasar la noche con él, ¿entendés? Es una locura Porque soy una persona ocupada Bueno ¿Qué dice la gente? Javier Cangrejo Cabrera El ausente en la derrota de Peñón con Botafogo Pone Tiene hasta las 15.00 para sacar a No Reaction Si son 15.01 y siguen No Reaction Los likes suben a 10.00 No voten, por favor No tienen voz No tienen voz Estuve buscando acá, boludo En serio, en serio No tienen voz ¿Cuánto vale de 5.000 likes? Que era lo que había Valen 22 dólares No, date esa plata en eso, papá Se gastó 8 gamba Boludo, pero ponelo para la comida Se gastó 8 gamba Para el Tinder Boludo Para el Tinder O sea, obviamente Para el Tinder Sale más de 20 dólares ¿Vos tenés Tinder? Tenía ¿Y cómo te llevaban el Tinder? Como el culo Exactamente como el culo Nefasto ¿Por qué? Pero pará, contame ¿De qué se trata? ¿Qué consiste? No había likes No, no había match No, dabas like y dale like Y nunca me dio like ninguna Pagabas, pagabas ahí tipo Supermachia El gold, el gold, todo Nefasto, nefasto ¿Cómo el gold? Creo que es corte del premium Me dijeron Sí, eso No, nadie quiere opinar nada Porque es más de hacer preso a uno mismo, de verdad No, yo sé porque el Santi Lo hacía en stream Estaba un amigo No, en Santi lo hacía en stream Sí, yo vino Pilar Mernoel y eso Tipo, me re gusta su contenido Y tipo, estaba por eso Amo, amo, amiga Qué contenido es a ti Pará, escuchame ¿Y vos pagabas el gold? Pagaba Lamentablemente Por suerte, sí ¿Y el gold qué beneficios tenés? Podés ver quién te dio like Podés chamullar Podés retroceder también A ver, para Porque cada vez que das like No podés retroceder en la normal A ver, en esta sí podés Sin ningún tipo de problema Podés ver quién te dio like Y podés sacar el Instagram Ah, porque vos vas como un enfermo La táctica metralleta ¿Cuál es la táctica metralleta? Perdón Así ¿Todo likes? ¿Pero ahí? Así, mirá Esto es el Tinder Esto es el yo Perdón Pero usted Yo le pregunto Eso no corre un riesgo también Porque capaz que hay una chica Que no le guste Capaz no te gusta la que tal Y si hay un match Yo lo desecho Que no me guste Si hay un match que no me guste Lo desecho yo Cantidad de match Que tuviste en Tinder En cuatro años En cuatro años, bien Un mundial de por medio Es un milagro Lo que una selección hace El camino del mundial El North Asian tuvo dos ahí ¿Y esos dos match Resultaron en qué? En la nada Mima Porque me bloquearon las dos ¿En serio? Porque era demasiado esquizofrénico ¿Cómo? Era No, porque No, una de ellas Conté en la buena creo Que Nos juntamos a bailar Nos juntamos a bailar una vez Y no le gustó bailar No bailaba nada Y la gusteé Fuerte ¿La gusteaste fuerte Porque no le gustaba bailar? Sí No bailaba nada Que era una planta Se quedaba y paraba Era una planta de marihuana Así Estaba volando Estaba volando así Y yo estaba Arrima del cuartito Arrima del Luca Del Luca Eso Del Luca La R Te la debo Así que gracias a la foñatría Bueno Voy a tener que hacer una consigna ¿Quiénes son? Sí Me gustaría Nada Pero me gustaría Escuchar por el pueblo ¿No está mal? Ah bueno Vamos con la voz del pueblo Y después vamos con una consigna Que tenemos que hacer Si o si 092 009020 Quiero que Opine la gente Quiero escuchar a la gente Estamos en la previa De las elecciones nacionales A ver Camila ¿Qué dice la gente Del otro lado? ¿Cómo está vos? ¿Cómo está vos? Ay Lush ¿Qué? Yo te voy a tener que ganar Mi niña solo Le robaste el mantel A mi vieja Este puto Negro Sorete No Pero es una bandana No Pero es una bombita Con el ney del cerro Va para ahí Vos a ver Ah no Pero es un hijo de puta A vos Recién No ¿Para qué te paraste Negro? No Sos tremendo Latero Lush ¿Cómo vas a hacer una camisa Con un jogging Hijo de puta? Pero boludo ¿Qué crees acá? Estamos todos así Gil Estamos todos así Yo no Me puse la camisa Del programa No vine así En el 62 Boludo Que tengo problema Que vengo de camisa En el 62 Boludo Me la ves acá Perdón Perdón Pero el productor Si vino De patrón de vestir ¿No? Es la jogging Ah jogging Perdón Ah no lo había visto Es un carro boludo Es la jogging A ver mostrá Vení Mostrá la cámara boludo Es la conferia Es la conferia Es la jogging No es tela jogging igual Es tela de tela boludo Si pero no es tanta Es la jogging igual Más grande Y tiene tipo los volados Increíble Bueno Bueno 092 009 Uy no me escucho nada ahora 092 009 020 La voz del pueblo Para participar del programa ¿Hay más audio? A ver que escucha la gente ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Me venías al tanque de la tarde El mejor programa del mundo De espectáculo Y ahora el mejor programa del mundo De la política ¿Verdad? Qué invitado Qué invitado que tenemos Por favor Lástima que no hay ninguna mujer Para que se tirotee Lástima ¿No? Pero bueno Vamos y vamos No podemos hacer una reacción Lujo Vamos arriba ¿Esa camisa de dónde sacaste Lujo? No descansé No descansé Lujo Pedirle un almohorro Botón Si sabés que tiene las bombas el morro Usás esa Eso Eso Porque ni esa Eso No seas mal Piñe Está todo bien Piñe Te podés sentar Te pusieron algún almohoncito O algo ahí Vamos y vamos No pará Pará No se pudió ¿Qué pasó? ¿Qué pasó Piñe? Se enojó Leandro Es una religia Es una religia ¿Qué pasa? Pará 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 Esa peluche No podés agarrártela con el peluche Si boludo Pará boludo No podés agarrártela con el peluche Pero vos me ganás Pero terminamos la piña peluche Se quema todo Pará boludo Pará que era una broma ¿Qué te hizo? Yo estoy trabajando Estoy haciendo un programa Y me quería hacer ¿Pero qué te hizo? Después le haces a gestos Océano con una rimera Que es una reliquia ¿De Peñarol? Ayer vengo hecho Y a 99 Riu Es Provoca ¿No? Provoca El peluche te de mierda Chupa pica Le saqué La hija del cerro Porque él la provocaba Está en imagen Santería Ya con nosotros Está acá Estamos por acá ¿Cómo le va señor? Un placer Daniel Tanque de la Tarde Por primera vez Es increíble Es la primera vez Increíble Había estado atrás Pero nunca sentado Santería tiene 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 ADN Tanque de la Tarde Un poco Sí ¿Se está queriendo robar A Guarda con Esto? Está perfecto ¿Wakas adentro? No me interesa Bien hablado Bien hablado Me gustan mucho las formaciones A mí me gustaba ¿Wakas honestos? ¿Warras honestas? ¿Y nosotros qué tenemos? ¿Warras? ¿Warras honestas? Usted está difícil Nosotros buscamos No había puesto la triple doble bot Pero esa por lo Claro Pero no sé Tiene que ser alguno más Yo ayer cuando hablaba contigo En una discusión Que tuvimos pensaba En la trico doble E ¿La trico doble E? ¿La trico doble E? ¿Se pone pasión tricolor? La trico doble E La trico doble E Bueno Les tengo que hacer una pregunta ¿Quiénes son los Rockstars O los más rockstars Del mundo del fútbol? Los voy a preguntar A cada uno de ustedes Ustedes me van a ir respondiendo De a uno Del mundo del fútbol Voy a arrancar una reacción Del mundo del fútbol Rockstar Hay un jugador Que en los 70 y 80 Que fue histórico George Best Un norirlandés Que decía Dejé de tomar alcohol Y eso Fueron los 15 Peores minutos De mi vida O sea La vivió como un rockero La declaración era Un día En no sé qué año Dejé el alcohol y la mujer Fue en los peores 15 minutos De mi vida Terrible George Best ¿Ese para vos Es el mayor rockstar Del fútbol? Sí Muy bien ¿Usted piñé? Carlos Bueno Charlie Wood Charlie Wood Puedo decir uno Nacional Para emparejar De la misma época Después no se consoló Como rockstar Pero el Tuna Fornaroli Inicios Era rockstar Tenía sus cosas Pelo largo Hinchita La rodilla Contra Pablo Montero Tenía sus cosas rock Acaban tirando Daño Waldo Daño Waldo Literalmente un rockstar Jugando al fútbol Literalmente Un rock Sí, sí Pero Carlos Güero también Para mí rockstar El jugador picante Bueno Otro estilo rockstar Rodrigo De Paul Rodrigo De Paul Más rockstar Airbag Que Guns N' Roses Capaz Pero ¿El Diego Martínez Es rockstar? Sí No es el día Pero Washington R Es rockstar Rockstar Washington R Rockstar ¿Usted Lujo? Uno más moderno Capaz Ahora que volvió De la lesión Neymar Neymar Flor de rockstar ¿Sí? Para mí Neymar es zamba Pero para mí es un rockstar Moderno Un rockstar moderno Muchas gracias Muchas gracias Pero sí Neymar ¿Usted? Luis Enrique es rockstar Un rockstar De los techitos verdes Del bigote López ¡Oh! Tremendo es rockstar ¿Cómo le gustan los bajos mundos? Me encantó Me huele loco Bien avalado Esplayate No El bigote López Un jugador que tenía en su contrato Que si son Si sonaba una banda Se podía ir Lo más grande de rockstar Que hay Los redondos Hace 40 goles Villa Española Derecho Volveremos Tremendo Hay un montón de rockstars En el mundo del fútbol ¿Pero saben qué? Le digo algo ¿Qué? Esperá ¿Ibas a decir algo? Grealish Tremendo rockstar También Le digo algo En el mundo del fútbol Hay un montón de rockstars ¿Pero saben dónde van a estar Los verdaderos rockstars Este 9 y 10 de noviembre? ¿Dónde? En el American Rockstar, Lucio Van a ver artistas como Luke Ra Airbag Maui Ricky Y la Joaquí Y también va a estar Junto a American Rockstar La Triple W ¿Te gusta la Joaquí o vos? Sí, me encanta ¿Qué te gusta de la Joaquí? Toda No ¡No! ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! ¿Puede ser que te gustan los tatuajes y ella en la cola tiene varios? Tiene bastantes Y canta bastante bien Su voz, su estilo de voz Me encanta Sí, me gusta que... Agarra velada ¡A esta señora también! ¿Qué me va a hacer? Al piñe le encanta Ahí me encanta la Joaquí Pero no sé por qué tanto La Joaquí viene por él es loco Pero como a Martín Putona Popu putona Popu popu A mí no me gusta tanto Pero al piñe le encanta Este tema me gusta tanto igual Pero para igual No me gusta Pero no me gusta Guay No, está bueno ¿Qué? ¿A cuál te gusta? ¿El último que sacó? Emociona ¿El último con Tiago está bueno? No, se pasa en la misma ¿No? La parte de Tiago es buena Al galope quiere que me azotea La cara de rope Uff, uff Quiero ser todo... No, no era no ¿No era el programa de política? La quita Voy a caviarme toda bendita Estamos en vida Se repita La que puede... ¿Ah? Sigue La machorra Ustedes piensan que es fácil conducir este programa Como toda la zorra ¿Cómo te quiero, Joaquí? Y son más grandes que hay, vos ¡Qué locura! ¿Cómo te llamas, Joaquí? Es todos los gestos, aparte Me doy cuenta Todos Sí, porque yo te estoy Y todos los miro 85 veces Te golazo Te golazo Ya entro al audio Ya busco el audio Me parece que hoy entro al audio Bueno, a ver Seguir Este es el de... A ver, a este Va a estar en el American Rockstar, ¿eh? ¿Por qué? Ah, pero te gusta el pie ¿Qué dice ahí que no tiene? No tengo niña No, 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 no No, no, no No, no, no Pero no cantás sin saber lo que canta la Joaquí Yo sé si al señor José Esteve le debe gustar la Joaquí para escuchar Acá, otro Rockstar Eh, Bonifácil Ah, Bonifácil, sí, está bien Rockstar viejo Está Santería con nosotros Ya te voy a aprovechar Ya te voy a preguntar Pregúnte, pregúntele Eh, te voy a preguntar Ojeda Después las Joaquí se impresionan Es claro, me cambió Santería que vino buscando listas de Manini de pasada ¿En serio? Iba a traer, estaba toda armada la performada Iba a traer con la lista de Manini Dejame ver que tengo por acá No, esto no No me quedo claro el concepto del título ahí, ¿no? Se busca, eh Eh, creo que no, ¿no? Se busca No sé No, no, de Manini no me están quedando No, no hay una lista de Manini en Montevideo, ¿eh? No, no El hospital, la puerta del hospital militar Que había seis carpas Nada Desastre, al feo Perdí 20 minutos Te voy a preguntar por Ojeda Púnteme Este fenómeno Ojeda que está surgiendo Sí ¿Le dará para llegar a Balotage? Lo escucha usted que es un sabio de la política Yo que tuve, yo soy un gran estudioso de la política Para mí no le da Se cae encima, me parece La última semana fue una semana complicada Eh, yo creo que perdió bastante También la opinión del No Reaction Influencia Yo que estoy más en el mundo político Sí Cuando se lo escucha hablar La gente realmente tiene Tiene influencia política Tiene verdades Y sí, me parece que no le da No Reaction ¿Coincide con Sandería? Coincido completamente Provenido de un barrio obrero y popular Como es allá el barrio de Maroñas O sea, barrio Me preocupa que sepa donde vivo Yo no la tenía hace hace Soy hacker Y bueno, ya no vivo, ¿viste? Tiene su data Pero sí Comparto completamente, plenamente Las opiniones de Sandería Eh, sobre todo Sobre todo los valores que pregona Y las declaraciones que dice Yo quiero decir Por eso estamos en Capricornio Season Así que sí, buenos augurios ¿Para vos Ojea tiene chances? Yo le voy a dar Ah, pero yo le voy a dar No, pero lo que decían de la Joaquín y Ojea Para pasar La Ojea pasó temas en Plaza Prado Sobremente alguna Joaquín y tu carpo ¿Es Rockstar Ojea? Eh... Para mí es muy impuesto, eh ¿Qué cosa? Que es ser... Que quiere ser Rockstar Yo no sé qué quiere ser ¿Te decís que quiere ser Rockstar? A mí medio... Para mí quiere ser canchero Sí, para mí quiere ser digital Para mí es más Luis Miguel que Rockstar Sí Más Believer Eh, porque aparte A punta del público Era fan de Luis Miguel Aparte, en cierto punto Más Believer Más Believer, ¿por qué? Pero en plaza Prado No, no En plaza Prado Te hace un título Y no lo te hace la pasada Pero en plaza Prado Porque creo que lo veo más Para la música en inglesa, Ojea No le gusta mucho a la plena No le gusta, para mí Para mí tampoco, eh Muy, muy brech Capaz Sí, muy brech o muy Plaza Prado Plaza Prado es... Es re Plaza Prado Vendo Plaza Prado ¿Qué? Perdón, vendo Plaza Prado ¿Qué vendés? Yo tengo con dos enteradas Hace dos meses O sea que igual las vendo Igual Ya está Hay que intentar Para el año que viene, ¿no? Pará, Lujo ¿Para vos, Ojea Tiene chances? No ¿Ve a meterse? No, no Ay, qué lástima No tiene, no tiene No tiene Yo hice un estudio Largo Y se sudo Pero no, no No va a llegar La camisa un poco Ojea Igual, me falta un chalequito arriba ¿Es una camisa Ojea esta, Piñe? Sí, me falta la camisa Ojea más Las camisas traes vos ¿La mía? Esa no Pero junto a la que traes Por lo general La Polo Las del caballo andante Sí Esas Bien Pará, Piñe, vos me dijiste ya Yo lo veo, o sea Pero para vos Tiene chances y Cuando ya no queden soldados Pelearemos con perros y marrones Vamos Andrés Productores Un tipo que sabe política Quiero preguntarle a usted Usted está en las mañanas Yo creo que Si la campaña duraba 20 días más Ojea llegaba ¿Pero dice en serio esto? Lo creo, germinamente Creo que si duraba 20 días más Si las elecciones Fueran el 15 de noviembre Ojea se metió en la batalla Pará, igual Hablando un poco en serio Ah, ¿no estás hablando en serio? Yo estaba hablando en serio ¿Es una buena campaña ojea o no? Levantó bastante a partidos colorados Efectiva, sí, sí ¿Qué tuvo el partido colorado antes? ¿Cuánto fue el porcentaje? No, en las anteriores Votó un 12 Más o menos O sea, y ahora Todas las encuestas indicarían Que no va a votar menos de 15 O 14 O sea, va a votar mejor Sí, sí Y a Cabildo Abierto lo mató, por ejemplo Sí Eso es que estaba Cabildo Abierto Que hay que capaz que le sacara O sea, es imposible saber De dónde Que había perdido por Cabildo Fue al partido colorado Pero puede ser ¿Cabildo había metido 10 o menos? No, Cabildo había metido 11 ¿11? Había metido 11 Claro, estaba ahí Cabildo estaba a un punto Estaba a un punto de partido colorado Estaba por eso Se reafirmó como la tercera fuerza política Yo soy un tipo que hace análisis De la concha de la madre Sos muy bueno Sabes mucho, Leandro Me gusta tomar el tiempo para decir Se reafirmó como la tercera fuerza política ¿Verdad? Pasó Botinelli Dijo Fue tremendo análisis ¿Quién es Botinelli? Factum, vos Factum, tío Yo era factum Dijo un factum Es verdad Morro Sí Tenemos mucha voz del pueblo Y después lean el grupo de WhatsApp El interno Que les mandó un saludito Que tenemos que hacer Muy bien Quiero escuchar a la gente 092 009020 La voz del pueblo A ver Bueno, acá estamos en Buenos Aires Esperando Para volver a este video Es verdad que estoy leado Después del partido de Botafogo Buscaba todo el mundo con la camiseta Y antes no veías a nadie No me hagas chupas Mija Aparece solo cuatro años Igualito a un cuadro de Montevideo Que tiene club Lo que es impresionante Es la cantidad de gente de Flamengo La gente en la caja Súper Está con la Flamengo Puedes Trabajan Claro Sin duda El cuadro con más hinchas del mundo Todo lo que te ofrecían Caipirinha Y Maconia Tenían una remera Flamengo Puesto Yo no compré en ninguna Solo Caipirinha La Maconia ya la tenía ¿Tenemos más? A ver 092 009020 Buenas tardes Amigos Seguro doctor por acá Que difícil para mi poder resumir en este simple audio Todo lo que han sido estos 5 años macabros Que ha dejado este gobierno Comencé allá por el 2020 con un puesto estable En un hospital Trabajando junto a mi esposa La economía iba bien Todo iba bien Pero en poco tiempo estos blancos pillos fundieron Y desaparecieron Ese hospital Al firme siempre Llueva o truene O haga calor Y por unos míseros pesos uruguayos Le pueden depositar Su chorizo En la vagina No, no No, no No sé otra que día Lo que pretendan esa noche Si están juguetones o no Pero bueno Como verán 5 años terribles Dramáticos Que análisis Que mujer arrancó siendo doctor Ahora es prostituta Se la cogen todos Buen audio, ¿no? Espero que se hagan ya Basta, doctor Andate, Luis Andate, por favor Y que vuelva la alegría De la mano de Yamandui Carolina Este domingo Voten bien, por favor Lista 906 El Pato Torena Sí, sí El Pato Torena Como me vio El Pato Rehú El Pato Torena Como Pato Rehú Tremendo, eh Tremendo el audio, eh Que ahora dices Haciendo una comparativa Con Pato Rehú Rehú le dice El Pato Torena, ¿no? Este, es una locura Realmente lo del doctor Es tremendo Bueno Eh Le decimos a toda la gente Que está por ahí Que se suscriba A el canal de Abuelo TV Y también nos pueden seguir En Instagram Y en TikTok ¿Cómo es, Luyo? Arroba somos la triple OLE Vayan a seguirnos, por favor En TikTok Y en Instagram En ambas redes sociales Se lo vamos a agradecer De corazón El TikTok es nuevo El Instagram Es más nuevo todavía Así que Sería de mucho grado Contar con su apoyo En ambas redes sociales Bueno Les voy a hacer Hay otra consigna Alá Hay otra consigna Y me gustaría escucharlo Si después seguimos hablando Tengo muchas cosas Para hablar de política Eh Tienen que hacer un viaje En Cabify ¿Está? Tienen que hacer un viaje En Cabify Atentos Piñe, por favor Porque es importante Eh Y tienen que elegir Tres canciones De las siguientes Este Temáticas Para escuchar durante el viaje Vamos con la primera Primera temática Una que te recuerda A tu infancia Elijan una Para escuchar durante el viaje En Cabify Una que me recuerda Una que me recuerda a mi infancia Y puede ser Huaca 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 Yo voy con Te Amo De Macano Ponele No es mala Yo voy con Linda de Marca Cuarto de escuela Amal El primer año salió En la submedia de 15 Salió con ese tema Arrancó la fiesta Te doy un beso Pero estoy cantando Me quiebro Me quiebro Temón ¿Ustedes saterían? Eres tú Con la misma canción De 18 kilates Buenardópolis Vamos con la segunda La que te manigea Para salir cada vez Que escuchás Ahora no sé Hubo una Que en el auto Facundo Leira acá Que sonaba realmente Me manigeaba para salir Sobre todo Por Facundo Leira Empecé a salir Como una idiota Capaz Pero la de Me está arreglando En el espejo Con la mía Me parece un buen tema Oh temón Me parece un buen tema Ese es muy Facundo Leira Muy Lancer Baggyal se llama Baggyal de David No, no, lo tengo Pasa un temor ese A mí Dímelo mami en sala Dímelo mami Dímelo mami Dime cuando no Usted Perrea KTM Julián Sosa O Julián Sosa Baggaetón chileno Te destrozó Perrea Concha tu madre Yo voy a ir con Lo mismo que a mí De La Planta El último Uno que sea de La Planta A mí Es el que me motiva Usted ¿Lo rachió? Paríale a la China hoy ¿Eh? Paríale a la China hoy Paríale a la China Puede ser Hay un cover de Jay Cortés De una canción De Don Omar Dilde Dilde está Ergoso Muy reggaetón Buen tema Reggaetón Reggaetón full Y la tercera Atención La que cantás a los gritos Esa que Cantás a los gritos Un tema que cantás a los gritos Vamos con el lucho A ver Experimento de Mike Tabor ¿La tenés? Sí Me tiene envuelto El angobio en lugar Yo me dejé llevar Quiso conmigo No dar un experimento ¿Ustedes piden? La que canta a los gritos Un tema que canta a los gritos Para el Cabify Tercera canción De el Cabify No sé No sé boludo No se me ocurre No se me ocurre Yo con Camila De cien por ciento Al pan Mirá que duele Listo Super hobby Chica brasileña ¡Oh! ¡Ole school! ¡Hola gatito! ¡Hola gatito! ¡Hola gatito! La copio La copio La copio Porque es un tema Que no escucho nunca Pero cada vez que lo escucho Es imposible no cantarlo Me pone Camila Camila pone Camila Usted Muy narcisista Qué narcisista Me gusta la canción Quiero querer De Lurra Con Cruiser King Me encanta Quiero querer Quiero querer ¡Quiero querer! ¡Que cuando Tanda! Eso Ahí se la pone Esa Esa cuando Estás con aquella Está manija No estás esperando Que sigo aquí Bueno Les digo a todos Ustedes que están por ahí Que en tu viaje En Cabify Obviamente podés ir Escuchando tu propia Música Con auriculares Pero les voy a tirar Un gran dato Y que es Que en la app Pueden configurar Desde preferencia Su radio favorita Para escuchar Siempre en sus viajes Y acuérdense Que ingresando el código ¡Ah bueno! Tienen 50% de descuento En sus primeros Cuatro viajes Para moverse En Montevideo Movete mejor Con Cabify Gracias Cabify 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 Bueno Te quiero hacer Una pregunta al Piñe Dime Estamos hablando de política Opinión de Valeria Ripoll ¿Qué opina Leandro Piñerúa Sincero Es como un azaro Sincero Pero Piñerúa Sincero en esta ¿Qué opina De Ripoll? Qué comprometedor Sobre todo Sabiendo que soy una persona Que no es muy querida En las redes sociales Pero No, pero vamos con todos Vamos con todos ¿La futura vicepresidenta del país? Después le voy a preguntar A todos Voy a ir con usted primero No, igual realmente A mí eso Me parece muy raro Eso de cambiar de frente En política ¿Entendés? Como que Si tuviste durante 40 años Unos ideales de vida Es raro Que a los 41 Díaz Che Me voy a pasar directamente Para el otro extremo Es raro Y además es raro Que pase directamente A ser la vicepresidenta No es que Agarra un cargo Medio Ahí a la sombra ¿Entendés? Eso está justificado Si hay una relación Hacen el amor Probablemente una vez por día Por eso Ojea Solo una Tranquil Con Álvaro Con Álvaro de Gado Que hablaba por los cargos Anteriores No, no Yo creo que Probablemente las personas Que más hicieron el amor En los últimos 3 meses Son Álvaro de Gado Hay un poco ¿Es información esto? No, no Es teoría nomás Ah, teoría Es teoría Una teoría conspirativa hermosa En cada video de Yodosa Hay un poco de atención ¿Cómo hermosa la teoría? ¿Te gustó? Es una teoría conspirativa Hermosa Tiene eso ¿Le gusta la idea? Sí, comparto la idea de esa teoría A ver que sí ¿Usted es la banca, Ripoll? No, no Es como el jugador ese Que se va de un equipo Al clásico rival Siendo el ídolo ¿Un Luis Aguiar? Es como Luis ¿Un Eduardo Dario? Como Luis Figo De Barcelona Real Madrid Es buena Es buena ¿Me puedo expandir sobre los Darias? A ver Se dio cuenta, hermano No, yo lo único que te voy a decir Igual yo eso no lo voy a decir No es lo mismo No es lo mismo Fútbol que política igual No, no Fútbol a los 26 años Va a ser tincha de otro Igual él es jugador Es diferente Carneiro Claro También O sea, es raro para mí Te metes en la biosincrasia del club En un momento Pasa que lo tenés que ver con ojos Y viviéndolo como jugador Cuando ves que tanta gente Te quiere un cuadro Capaz que también eso te termina Yo qué sé Yo creo que a los jugadores de Peñal Realmente le da reemocionado Hasta en la derrota El 5-0 Le da reemocionado Igual lo de la gente de Peñal Me parece que Son re contra conscientes De todo lo que pasó en la previa Y nos vieron en la tribuna Dejando la vida Nos comimos 5 Y si vos escuchás el video Del final del partido Se escucha a Enchada de Peñalol Cuando jugaba que venías al lugar Qué sé yo Yo creo que como jugador No lo digo ni termiando Ni golpeándome el pecho Yo prefería Prefería ganar 3-0 Y que no se escuche nunca De Inchada de Peñalol Que lo pasó Pero como jugador Te ve como ven Un poco te ve Una fibra ahí Y te van a decir Vos los cagaron a palos Todo el día Tuvieron horas Flotando dando vueltas Por la ciudad Hicieron todas las emboscadas Posibles Están acá Nos comimos 5 Están dejando la vida Yo creo que un poco Te tiene que trastocar ahí Por más hincha Que haya sido antes Luca ¿Alguna vez pasó en política Tan grande Como el cambio de Ripoll De un lado al otro? Que recuerde Y cambios han habido siempre No me acuerdo en este momento ¿Para vicepresidenta? Claro, eso Y para mí el tema Es que haya sido tan reciente O sea Una persona que hasta hace un año Estaba militando muchas cosas En contra del gobierno actual Que pase a los 3 meses A sumarse al partido Y después a ser la candidata A la vicepresidencia Por ese partido Aparte La diferencia Era militante del partido comunista Quizás su caso puede ser Rodolfo Ninova Que fue intendente De Cerro del Lago Dos veces por el partido nacional Y fue candidato Y vicepresidente Por el Frente Ámbito Muy bien Muy bien Tremenda La previa Es la previa De las elecciones Bueno, el ministro de Economía No puede ser que es medio blanco El que pondría al frente Si gana ¿O dónde? No Lo que he oído mal Los más zurdos Lo tildan como que Es de centro-derecha Claro Pero no, no Siempre fue del Frente Ámbito Es más, era socialista ¿Lo tildamos? Dijiste, no ¿Lo tilda? Lo tilda Ah, lo tilda Fede Valls Hermano Cuando juegas en la Seminamérica Vamos a comparar Cuando juegas en la Seminamérica Vicente vamos a comparar Vamos arriba, Fede Esto va para el No Reaction Esta pregunta La concha de tu madre ¿Está bien que no se pueda vender alcohol 24 horas antes de ir a votar? No Reaction Echa la ley, echa la trampa Podés comprar, no vender Ah, me mató esa, boludo ¿Por qué? Me mató ¿Por qué? Yo quería tomar algo, ¿sabes? Pero te venden ¿Puedes, podes? Te venden A mí te sentás en una cervecería Y no te venden Estás quemando Ah, en una cervecería no Pero un 24 sí No existe Lo de la molde Eso no existe Es tremendo lo que estás diciendo Porque en realidad No hay una multa como tal En realidad es como No podés No lo hagas O sea, no podés vender Pero sí podés consumir ¿Como con la droga? Claro O sea, si yo lo compro Y lo consumo El domingo antes de ir a votar No pasa nada, ¿entendés? En Colimia no te hacen No votar Pa' mí sí cae re doblado Si le estás dando la burla Nos vemos Andá pa' allá Andá pa' allá A los 15 minutos Le cortó el puro A ver A ver ¿Qué pasa? Soltáme la cosa Pero hay nadie Hay nadie Morro Sí Creo que es momento De pedirle a Camila Arias Música de suspenso Señores Camila Arias Por favor Quiero Música De extremo Extremo Suspenso Sí, está bien De adelante está bien Yo quiero música de tensión Ah, bueno Se puso a romper las pelotas Le pido mil disculpas Hola, hola Ahí va eso, perfecto Morro, tenemos una burla Vamos a abrir la burla Y hoy vamos a hacer la proyección De qué va a pasar el domingo ¿Cajón peruano? Sí ¿Acá qué hay? Votos De la gente ¿Acá hay votos de la gente? Algunos votos de gente del canal Por ejemplo, ¿está el voto de Cami Rashman acá? Sí, el partido nacional ¿Perdón? ¿Cómo sabés? Eso no lo dije ¿Todavía no lo saqué? Ah, ¿no se podía decir a secreto? Sí No lo saqué todavía el voto Está el voto de Janina Dorrego De Joaquín Jiménez ¿Do regó? ¿Do regó? ¿Qué pronunciación más rara realmente? Janina Dorrego Está el voto de Federico Martínez ¿El peluche? ¿El peluche votó? ¿Votó el peluche? ¿Está acá tu voto? El peluche no sabe que No me hacía votar ¿Meto la mano nomás? Rompe Ah, rompo todo Así rompe la democracia No te escucho, perdón Mente el micrófono A ver Creo que vayas contando ¿Qué es lo que va saliendo? A ver Pasame, yo te hago de A ver, a ver ¿Puedo ir alinando? ¿Quién votó? ¿Cuántos votos a los Tusibarrio, no? El primer voto ¿Primero voto? ¿Está rara esa lista, no? Frente amplio ¡Frente amplio! ¡Fantería! Bueno, perdón, perdón Yo voto a general, ¿eh? Respeto que yo voto a general ¿Usted va diciendo más o menos ¿Para dónde viene? Yo voy a oyerlo Segundo voto Segundo voto Frente amplio ¡Bien! Federico Martínez, bien cerrado Boca de... Perdón Federico Martínez El oeste, el oeste... ¿Eh? Se llamo Tercer voto Frente amplio ¡Bien! Bien, bien Esto es de acá De acá y en general De la ciudad de Montevideo Está bastante flechado, ¿no? ¿Esto es de la ciudad de Montevideo? Sí Bueno Cuarto voto Frente amplio El lujo, la madre Voy a revolver un poco, capaz, ¿no? Porque capaz que no equivocamos Yo creo que Luca puso todo el frente, ¿eh? Me parece que... No, esto es... Esto es la voto de la gente Ah, el voto de la gente Esto no se está haciendo de ningún lado, ¿no? Estadística Somos el único programa en el país Que está haciendo una proyección de resultados Elvidadnos Quizás nadie está a ir a votar de largo Me encanta esta columna El quinto... ¡Opa! El quinto... ¡Opa! No es el Eibor Jesús Es el de Partido Nacional Cuatro votos para el Frente Amplio Y dos para el Partido Nacional Ganen lo blanco Cinco años más de continuo crecimiento Séptimo voto Frente Amplio Me quedé sin botón de Frente Amplio, güey Tiene que haberse alguien en la calle Ya saqué la gente del oeste Y el lujo que era el lujo Creo que hay mayoridad para comentar Yo tengo uno Totó a 1899 Ah, Totó a... Totó a la UP tiene que salir Tiene que salir Octavo voto Frente Amplio Muy bien Pará, pero ¿por qué ponen Faweno TV, boludo? Azurdo TV Azurdo TV Pero no hay doble ahí, bro ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Hacés juego de palabras, por lo menos Idiota Octavo voto Frente Amplio Bueno Atención, eh Os volviste Noveno voto Ay Cabildo abierto ¡No, coño! Deschabalo Deschabalo, Leandro ¿Y ahora quién fue? Mirá, mirá, mirá Yo sé quién fue Yo sé quién fue La concha, la... Lo digo Deschabalo Pero no se enoja a nadie Llenate la boca, es de verdad Alejandro Sol ¡No! Bombazo, bombazo Bombazo Bombazo, bombastic Pues la verdad no ofendo ni tenés Eso no es Eso es Es el cartón Creo que no era así Se ha perdido la cuenta de los votos ¿Cuántos vamos? Vamos contando el productor, eh Siguiente voto Partido Nacional Ojo Se arrima Denny Sock ¿Y eso? Estuvo contigo enfrente de la mesa Hace un día, hace una semana ¿Cómo no? Está diciendo quién punta de Agüino A los partidos Los regalos así como No sé que él solo miraba a mujeres No, no, no Nunca perdió el nombre de la Ovil Él nunca perdió el nombre, claro Él tenía, claro Que el frente tenía Nick Acá estaba Romy Y ahí estaba Juli Pero el bajito que estaba acá Y el otro, el morocho No, ni idea Siguiente voto Frente Amplio No, ya no hay manera de llamar Bueno, están trucadas las secciones Ahí me lloró parlamentario Siguiente voto Frente Amplio Eduardo Corleto Ignacio Prín Siguiente voto Anulado Frente Amplio Bien Nos estoy llegando de acá Por la duda Polilla caliente Polilla fría El productor manifestó ¿Puede ser? Sí, un poquito Frente Amplio Mayoría parlamentaria, boludo ¿Cuántos votos hay? Siguiente voto La dictadura Frente Amplio Siguiente voto Partido Nacional ¿Quién? 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 Dilo Nombre de apellido Lucia Mañano Ojo, vean Partido Colorado Primero voto Es piña Siguiente voto Frente Amplio ¿Cuántos votos vamos, profesor? Creo que las elecciones de Venezuela No más parejas Pasó Venezuela Vamos si les parece Con los últimos tres votos Últimos tres votos Estamos en vivo Estamos en vivo Esto ya es Estamos haciendo la encuesta final La encuesta final Previo, eh A las elecciones Siguiente voto Frente Amplio Sorpresa Siguiente voto Frente Amplio Bueno, me tienen poco poderío, la verdad Siguiente voto Frente Amplio El último voto Último voto Gol gana Gol de oro Último voto De la mesa Frente Amplio Señoras y señores Tenemos resultados Tenemos esta encuesta Hay encuesta Hay porcentaje Lo escucho la bandera Lo escucho En base a las proyecciones De WWW Consultores Estamos en condiciones De afirmar Que el ganador de las elecciones Sería el Frente Amplio Con un 75% de los votos Seguido con un 10% Del partido nacional Un 5% de cabildo abierto Y un 5% del partido colorado Que viva la democracia Que viva la democracia ¡Viva! ¡Viva! ¡Vamos! ¿Estás contento de No Reaction, eh? Estoy muy feliz La sonrisa Junto Mayoría parlamentaria, ¿no? Sí, sí, sí Monarquía, incluso Bueno, nos tenemos que ir Ya tenemos que ir cerrando el programa Obviamente Estamos Con Lo último Proye de las elecciones Que será en el domingo A vos que estás del otro lado Anda a votar A tu partido predilecto Voten Voten bien, pajeros ¿Voten bien? Voten bien, pajeros Voten bien, es increíble Y Una sola lista dentro de la voz De cozo No, como el piñe hoy Con la demostración que hizo De ir a votar borrachos, ¿verdad? Tengan Tengan cuidado Si sale un sábado Y voy a votar de largo No me saco No mato un pájaro del tiro De un tiro Apaya salgo con la célula ¿Tanto? ¿Votás en la noche, vos? ¿Y a qué hora de las otras cosas? ¿A las 8 de mañana? ¿A las 7? ¿A las 7? ¿A las 7? Creo que a las 7 Ah, sigue de largo Me llevan el lánceres, Facu Se está comprometiendo Señores, nos vamos Gracias a los reaction Muchas gracias Muchas gracias a los ornes Y hasta la próxima La verdad, tremendo Gracias, Piñe Vamos arriba Quiero mandar un saludo A toda la gente de Peñarol Que fue para arriba de Janeiro La gente que la pasó mal La gente que está poniendo los bonditos ahora Vamos arriba Siempre Peñarol Y me chupa bien la pija la policía La brasileña, ¿verdad? La uruguaya La respeto, la admiro Y valoro su trabajo Y su función de cuidar al pueblo Gracias, Antonio Y es más, ojalá Cada vez haya más Y haya gente nocturnos Gracias, Lucho Gracias a vos Gracias, Peluche Y gracias, Camila Perdoné